El exdirigente del FMLN, Atilio Montalvo, fue detenido junto a excombatientes y veteranos por la Policía Nacional Civil entre el 30 y 31 de mayo, acusados de planificar atentados para el 1 de junio en el marco de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. A dos semanas de su detención, conversamos con uno de sus hijos para conocer detalles de su captura y de la delicada condición de salud de Montalvo, quien fue trasladado el lunes 10 de junio al Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. A eso de las 10 y media a 11 de la noche, mi papá estaba tomándose sus medicinas y la esposa de él, a través del cuarto, por la ventana, logra ver que afuera en la calle pasa un pícap polarizado particular. Entonces, el pícap se pasó como tres casas y luego de eso se bajaron unos agentes de la policía y vinieron a tocarle la puerta. La señora baja, les abre la puerta y les dice en qué les puedo ayudar, ¿verdad? Y los policías le dicen que necesitan hablar con Atilio Montalvo, su esposo. Y ella les dice, ¿para qué? El señor está bien enfermo, él no puede bajar. Mi papá había tenido un procedimiento quirúrgico hacía tres días porque le habían instalado el catéter en el estómago. Entonces, mi papá no se podía mover. Entonces, viene la esposa, les explica esto a los policías y los policías le dicen, no, que necesitamos urgentemente que él se presente y que responda unas preguntas, nada más un interrogatorio. Entonces, bueno, mi papá se viste, baja las gradas y en la puerta les pregunta en qué les puede ayudar y empiezan a interrogarlo. A mí me parece importante decir que una persona en el estado de salud que está mi papá y que no solo lo decimos nosotros, pues, porque luego hay mucha gente que piensa que estamos inventando el estado de salud de mi papá. Pero están todos los récords médicos, están todas las declaraciones de los médicos, del seguro social, de hospitales privados, de todo lo que, de todo el récord médico de mi papá da fe el seguro social. Entonces, no es una enfermedad que ni él ni nosotros nos estemos inventando. Entonces, mi pregunta sería, ¿a ustedes les parece que una persona en ese estado de salud es un terrorista o alguien que estaba planeando poner bombas? Me parece que no se sostiene ese argumento. Mi papá, desde el año pasado, está con problemas de diabetes, diagnosticada, tuvo un accidente cerebrovascular a fines del año pasado, entre noviembre y diciembre, y ha tenido secuelas, ha perdido el equilibrio, le cuesta mucho hablar, le cuesta comer, inclusive. A partir de eso, la salud de mi papá se deteriora y en los primeros días de mayo, él tuvo el accidente del paro cardíaco. Eso es exactamente un mes antes de su detención y de su captura. Atilio comenta que antes de que su padre fuera trasladado al penalito, fue internado en dos centros asistenciales del seguro social. Ante su condición de salud, la familia solicita a las autoridades que concedan medidas sustitutivas a la detención para que pueda recibir la atención médica adecuada. Del traslado al penalito, nosotros nos fuimos detrás de la patrulla. ¿Y por qué hacemos esas cosas? Porque nadie nos da información, que nadie nos dice nada. Como la investigación es una investigación, pues por parte de la policía y de la fiscalía, pues ellos asumo que no pueden revelar ningún dato. Pero el problema es que, dado el estado de salud de mi papá, que tuvo un infarto hace mes y pico, los doctores nos han dicho, es una bomba de tiempo que él esté ahí, le puede dar un infarto cualquier día de estos que esté ahí. Entonces el problema más grande de él es el corazón, que de un momento al otro le puede volver a dar otro infarto y morirse en manos de las autoridades de este país. El mensaje que nosotros como familia queremos llevar es que necesitamos que la fiscalía nos acelere el proceso y que nos haga una audiencia especial para poder tener a mi papá en la casa mientras ellos llevan a cabo su investigación. Él está ahorita en una celda, él la describe como de dos por dos, con otras 15 personas. El hijo de Montalvo afirma que a la fecha no han sido notificados de una audiencia o un juez encargado del proceso penal. Esto no solo nos está pasando a nosotros. Nosotros dentro de esta pesadilla que estamos viviendo somos privilegiados, porque mi papá tiene un peso político. La gran mayoría de la población que se ve afectada por una detención arbitraria como nos vemos afectados nosotros, no tienen este privilegio. Las autoridades de la fiscalía, del penal, del seguro social, de la PNC, sepan que mi papá es muy probable y muy posible que si sigue pasando tiempo en el penal se va a morir ahí. ¿Verdad? Entonces, necesitamos las medidas sustitutivas.